de distintas organizaciones que adhieren a este acto. Seguidamente, la decana de nuestra facultad, la doctora Florencia Taitud, hace uso de la palabra para la presentación. Florencia, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Para nosotros es un enorme gusto que estén acá presentes. Bienvenidos a esta Casa del Pueblo Argentino, a este edificio Néstor Kirchner. Yo voy a ser muy breve, simplemente decir que no es casual que hoy estemos en un aula de una universidad pública con dos grandes hombres de la democracia. Leopoldo, que todos sabemos su enorme trayectoria, yo me había olvidado que era periodista, periodista de la opinión, incluso periodista. Y digo, casualmente estamos en esta semana del periodismo. Hay otra tradición de periodistas también. Muchas veces nos pasamos discutiendo la que es más poderosa, la que lamentablemente es más poderosa en este tiempo histórico, en tiempos de profunda desinformación. Porque paradójicamente pareciera ser que este momento donde todo el mundo puede ser irse a través de las redes, ¿no? Y dejando de lado la discusión de si las redes tienen propietarios, que es una discusión que hay que dar, la dejamos de lado ahora, todos sabemos que este es un momento de profunda desinformación. Porque no hay ataque más fuerte al derecho a la información y a la libertad de expresión que la hiperconcentración mediática tan grande como nunca vimos en la historia de este momento. Entonces, Leopoldo tiene una enorme tradición de lucha en la democracia, en momentos en que ha tenido que enfrentar entre muchos otros poderes, también estos poderes mediáticos concentrados. Una enorme tradición de lucha, de victorias también, y de haber pasado por momentos muy, muy difíciles. Y de haber también, y yo creo que es una de las partes riquísimas para lo que viene hacia adelante, de haber comprendido la necesidad de encontrarnos en un río muy, muy profundo, que es el de las luchas populares. Y recién me decía que hace un tiempo que vienen también presentándose, digamos, me decía, en pareja con Agustín, con Agustín, porque no es casual, no es casual porque Agustín también, Agustín también... Mejor que en dúo. Mejor que en dúo, claro. Además, en este momento necesitamos así mucho amor, mucha fuerza, pero además no es casual que se venga presentando también con Agustín, porque nos estamos encontrando todos en diferentes lugares. Y Agustín, bueno, pensaba recién, la última vez que estuvo acá en La Plata fue en la campaña del año pasado, cuando se presentó como candidato a presidente. No sé si es muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero qué distinto sería todo si Agustín hoy fuera nuestro presidente. Bueno, hay otras oportunidades dentro de muy poco tiempo. La democracia da esas posibilidades, aunque nos parezca que faltan siglos. Bueno, no falta tanto para que aquellos que se equivocaron, aquellos que no tuvieron la información adecuada, aquellos que incluso honestamente creyeron que era necesario dar vuelta a algunas cuestiones, puedan volver a elegir otra vez con el corazón, con la razón y con todo nuestro esfuerzo para que la próxima vez hayamos aprendido mejor algunas cuestiones y podamos dar vuelta a esto. Bueno, estos dos hombres, yo no la quiero hacer muy larga, estos dos hombres que están acá han dado peleas enormes y han dado también testimonio de que vale la pena pelear por la justicia social, pelear por la soberanía, pelear por la igualdad, pelear por la libertad. Y están hoy, nosotros los convocamos, pero seguramente no van a hablar solamente de esto, nosotros los convocamos a hablar de este ruin decreto que entre tantas otras medidas tan penosas para nuestro pueblo que se están tomando, vuelve a abrir una puerta hacia la autonomía de las fuerzas militares. Esto que ha sido tan... acá están las madres, ¿no? O sea, acá están Ereña y Beba que están siempre y ellas, como todos nosotros, pero ellas saben especialmente qué ha significado todo esto y qué ha significado caminar, ¿no?, durante... desde el gobierno de Alfonsín en adelante, caminar en una dirección contraria e incluso haber llegado, como lo pensamos en los últimos años, a decir, bueno, no solamente alcanza para la democratización de las fuerzas, no solamente alcanza con un gobierno civil, no hace tantos años, el año pasado hablábamos de eso, decimos, tenemos que seguir avanzando en otra dirección, tenemos que democratizarlas, avanzar en políticas, democratizarlas desde adentro, democratizarlas en su formación, de que formen parte del proceso de democratización profundo que siempre es infinito de nuestras sociedades. Y en muy poco tiempo vemos cómo se toman medidas que parecen volvernos muchísimos años hacia atrás. Bueno, tal vez este es el momento donde nosotros podamos reflexionar profundamente sobre esto porque este es un tiempo histórico que nos convoca a poner el cuerpo, a poner la cabeza, a juntarnos, a ir, a comprometernos y también es un momento que nos convoca a reflexionar. Decía García Linera el año pasado, decía, bueno, hay que, no tenemos que perder las calles, no tenemos que dejar de estar en los lugares del trabajo, no tenemos que perder las discusiones en los parlamentos, pero tampoco tenemos que perder los lugares en el aula, tampoco tenemos que perder estos lugares de reflexión, estos lugares de encuentro que nos permiten que el cuerpo no sea solamente un cuerpo, sino que tenga todos estos sentidos de la humanidad que nos convoca a seguir luchando cuando a veces pareciera que nos queremos volver a casa y decimos, y decimos, en algún momento decimos, bueno, hoy ya basta, no los soporto más, ya me vuelvo a casa y sin embargo al otro día estamos y al otro día seguimos militando juntos y creyendo que esto se tiene que dar vuelta y que lo vamos a alegrar. Así que muchas gracias, para nosotros es un honor que estén acá y también, lo digo como decana de esta facultad, que nuestros estudiantes estén escuchando y no de un modo folclórico, porque uno de esos grandes hombres de la democracia se imagina, no de modo folclórico, no de un pasado que fue y que quedó atrás, sino de un pasado que está absolutamente vivo en el presente y sobre todo está vivo para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora reciclamos al oferto de Morón. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Bueno, estar en la ciudad de La Plata siempre trae muchos recuerdos. Siempre hemos tenido, muchos de nosotros, la sensación de que los gobiernos conservadores inmexorablemente se llevan al pasado. En estos días hemos tenido muchas pruebas de esto. Estamos discutiendo otra vez en la Argentina, desempleo. Hay ministros que le piden disculpas a Rebsol. Son muchas las cosas que nos sorprenden. Pero la verdad es que yo no creí que íbamos a tener que traer al debate público esta cuestión vinculada a cómo el poder civil debe subordinar a las Fuerzas Armadas o, por el contrario, el debate acerca de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas recuperen el autogobierno. No creí que íbamos a retroceder tanto y mucho menos en tan poco tiempo. Para tratar de encuadrar el significado que tuvo ese decreto de Macri y que algunos quisieron hacer pasar como una cuestión meramente administrativa. Me parece que es imprescindible remitirnos efectivamente al decreto que en el año 84, apenas 30 días después de asumir, el doctor Alfonsín dictó en los inicios de la democracia, de modo tal de demostrar que ni aquel decreto tuvo nada más que un sentido administrativo y tampoco este que viene a modificarlo lo tiene. Es imposible entender el decreto si no se enmarca en la política que se inició en el 83, no solamente para llevar adelante el juzgamiento de quienes habían violentado los derechos humanos, sino también en paralelo y de la mano, asegurar la supremacía del poder civil sobre las Fuerzas Armadas. No fue un decreto aislado, fue parte de una política, una política que tuvo en el caso de los derechos humanos, apoyándose en el pilar de memoria y de verdad justicia, la decisión de llevar adelante los juicios a las juntas militares, crear la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, promover la extradición de López Rega, que de alguna manera había ido sembrando las semillas del terrorismo del Estado, y en particular, y en relación a la necesidad de imponer el control de la democracia sobre las Fuerzas Armadas, también se dictaron un conjunto de normas en esos primeros días. Una de ellas fue la reforma al Código de Justicia Militar. La gente más joven debe saber que hasta el advenimiento de la democracia en el 83, las Fuerzas Armadas, los militares, no estaban sometidos a los tribunales civiles. Ni siquiera por hechos de delitos comunes, estaban sometidos a lo que se denominaba la justicia militar. Es cierto que esa reforma era imprescindible para poner en marcha los juicios, pero también no es menos cierto que apuntaba, en términos más generales, a que los militares tuvieran los mismos derechos, garantías y obligaciones que cualquier ciudadano común y fueran sometidos a los tribunales comunes. Y en paralelo, efectivamente, se dictó un decreto, en enero del 84, donde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la Nación, por imposición constitucional, delegaba al ministro de Defensa intervenir en diversas actividades que hasta ese momento habían sido propias de la esfera estrictamente militar. Nosotros heredamos Fuerzas Armadas que habían constituido una verdadera corporación. Una corporación que, entre otras cosas, diseñó y engendró un Estado organizado para matar. Nada más y nada menos que eso. Y era absolutamente imprescindible, no solamente juzgar a los responsables de esa política de genocidio, sino también limitar, restringir el carácter corporativo de las Fuerzas Armadas. Porque también formaba parte del proceso de consolidación de la democracia. Porque incluso en el pasado, aún en gobiernos democráticos, genuinamente democráticos, las Fuerzas Armadas nunca habían perdido el autogobierno y ese comportamiento y ese carácter corporativo. Y allí es donde se dicta este decreto que interviene en áreas sensibles que hasta ese momento estaban absolutamente reservadas, eran esferas reservadas de las Fuerzas Armadas. No fue una pelea fácil, fue muy compleja, hoy está naturalizado, o por lo menos no estaba hasta el momento en que Magri dictó el decreto, la idea de que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil. Pero hubo que hacer toda una construcción que demandó un largo camino. Después vino la Ley de Defensa de la Democracia, la Ley de Defensa Nacional, votada prácticamente por unanimidad en el Parlamento. Ustedes saben lo difícil que es lograr poner de acuerdo a distintas fuerzas, distintas corrientes políticas y hacerlas coincidir en una ley. En este caso, la Ley de Defensa Nacional reunió ese consenso. La Ley de Seguridad Interior se fue construyendo todo un camino orientado efectivamente a lograr que las Fuerzas Armadas en el marco de una nueva doctrina militar se subordinaran al poder civil. Es cierto que la política de derechos humanos ha tenido vaivenes a lo largo de 33 años de democracia, avances y retrocesos. Pero esos mismos avances y retrocesos no se registraron hasta ahora en lo que era la política de imposición del poder civil sobre las Fuerzas Armadas o de subordinación de las Fuerzas Armadas respecto al poder civil. En esto no hubo retrocesos y yo diría que se había transformado en una política de Estado de la democracia. Uno puede explicarse a esta altura o puede intentar explicar a esta altura cuál fue la razón que llevó a que la nueva administración a que el presidente Macri dictara un decreto de esta naturaleza. ¿Por qué alterar de esta manera lo que ya se había transformado en una política de Estado de la democracia y que aún en gobiernos con los que nosotros teníamos profundas diferencias como en el caso de la década del 90 no se habían atrevido a modificar? ¿Cuál es la razón? Hay muchas explicaciones. Ahora, a mí me parece que lo único que no podemos hacer es cometer la ingenuidad de tratar el decreto como un hecho aislado o como una simple intención del nuevo gobierno de adular a las Fuerzas Armadas o de simplemente hacerles recuperar algunas funciones que le habían sido propias y tradicionales en el pasado. Y digo esto ¿por qué? Entre otras cosas porque el decreto coincidió con dos o tres cuestiones que tal vez no tuvieron mucha visibilidad en estos días porque naturalmente entre otras cosas la inmensa mayoría de los argentinos hoy tienen el centro de sus preocupaciones el problema tarifario la inflación el temor a perder el trabajo las dificultades que se están produciendo en la vida cotidiana de la gente y tal vez los propios medios de comunicación independientemente de la mayor o menor buena fe que puedan poner en el tema están concentrados en esta temática pero en simultáneo con el decreto habían ocurrido antes y después algunas cuestiones que me parece a mí que explican por qué se dictó ese decreto en el marco del intento de cambiar la doctrina militar y esto en consonancia también con una nueva mirada geopolítica que tiene el gobierno respecto al posicionamiento del argentino y les voy a traer a colación dos circunstancias que fueron simultáneas al dictado de este decreto en el primer discurso que Macri tuvo que hacer dirigido a las fuerzas armadas hace pocos días atrás el 29 de mayo en ocasión de celebrarse el día del ejército entre otras cosas dijo que las fuerzas armadas debían recuperar protagonismo en la lucha contra el terrorismo en la versión escrita del discurso dice terrorismo internacional en el audio que yo escuché dice terrorismo acerca naturalmente esto no puede pasar desapercibido es una definición muy fuerte que insisto marca un cambio fundamental en lo que ha sido hasta aquí la doctrina militar de la democracia si se refería al terrorismo internacional ¿a qué se refería? ¿cuál es ese protagonismo que según el presidente de la fuerza armada deben tener? se estaba refiriendo a una participación de fuerzas militares en el conflicto del medio oriente o en alguna otra región del mundo bueno si fuera así es gravísimo primero porque además los argentinos tenemos por lo menos los de alguna generación tenemos bastante fresco en la memoria el significado que en el marco de las relaciones carnales en la década del 90 tuvo la participación de las fuerzas armadas con el envío de fragantas a la zona del golpe pérsico y la repercusión que eso tuvo incluso en el territorio de nuestro propio país y si no se refería al terrorismo internacional y como bien dice el audio se refería al terrorismo a secas ¿a qué terrorismo se refería en términos de la realidad local o de la realidad regional? ¿a qué terrorismo se estaba refiriendo? ¿cuál es el concepto? en primer lugar ¿cuál es la amenaza terrorista que estamos viviendo? salvo que él crea que la gente que sale a pedir reducciones de las tarifas eléctricas o de gas son terroristas en potencia pero lo cierto es que la referencia también en este caso es sumamente grave y además sumamente peligrosa porque además le fija objetivos estratégicos nada más y nada menos que traducidos a través de la voz del comandante y jefe de las fuerzas armadas a las fuerzas armadas que la propia ley de defensa nacional no le permite fijar en tanto y en cuanto la ley de defensa nacional establece con toda claridad que las fuerzas armadas no pueden vinculirse en cuestiones internas en el país fue uno de los logros más importantes de ese consenso democrático que gestó esa ley este es un hecho que reitero pasó desapercibido pero tiene mucho que ver no solamente con una nueva mirada sobre las fuerzas armadas sino con una nueva mirada sobre el mundo porque también está indicando la voluntad del presidente de someterse a poderes fácticos que por ejemplo en el caso del complejo industrial militar de Estados Unidos o del Pentágono están marcando un nuevo camino para América Latina y esto va de la mano reitero de un nuevo posicionamiento en términos geopolíticos esa misma semana el lunes y martes de la semana pasada se desarrolló en Buenos Aires también esto fue prácticamente invisibilizado y debo decir con toda honestidad intelectual aunque me pese un poco que el único diario que lo reflejó fue Clarín que se desarrolla en la Argentina entre lunes y martes de la semana pasada un seminario promovido por el gobierno argentino y el Ministerio de Seguridad con su par de Israel en el que además de hacerse presente 16 empresas israelíes con el objeto de vender armamento y particularmente tecnología de inteligencia entre los paneles tenía a un expositor general israelí que iba a dar una charla sobre cómo Israel combate el terrorismo y acá vuelve el interrogante ¿qué tiene que ver esto con nosotros? la mirada que puede tener hoy y particularmente el gobierno ultraderechista de Israel sobre el terrorismo es la misma mirada que tenemos nosotros es una cuestión que atañe a las circunstancias de la política local al contrario trae a debate una cuestión que nosotros debemos eludir no por falta de compromiso con determinadas posiciones sino por el hecho de que efectivamente nosotros no estamos involucrados en un conflicto de esta naturaleza y además me hizo traer a la memoria algo que dijo Cristina yo no recuerdo si hace dos años atrás volviendo de una reunión de Naciones Unidas cuando en un discurso después de haber hecho una exposición muy fuerte no solamente ante la asamblea sino ante el propio consejo de seguridad vinculada al debate que había en ese momento sobre cómo afrontar los fenómenos terroristas en los que ella le enrostró a las grandes potencias la responsabilidad que tenía después de haber promovido la destrucción de los estados nacionales en la aparición de este fenómeno fenómeno que además venía con conexiones intramados muy extraños vinculados a la irrupción de fuerzas mercenarias que en realidad habían sido depositadas en ese territorio por lo que ahora las querían combatir etcétera yo me acuerdo que ante las críticas que recibió cuando volvió a la Argentina en un discurso dijo que el país y el pueblo argentino tenía que tener mucho cuidado de que no quisieran traernos el conflicto de Medio Oriente a la región entonces este seminario más la definición del presidente el 29 de mayo me hizo pensar de que no solamente Cristina tenía razón sino de que también esto da explicación a una serie de acontecimientos que hemos vivido los argentinos en los últimos dos años y que parecían hechos aislados pero que tienen una relación entre sí yo creo que por ejemplo esto explica en buena medida la denuncia de Nisman me parece que tiene que ver con este intento de torcerle el brazo a la Argentina y a la región y por qué incluyo a la región bueno porque la región conquistó desde el 83 en adelante cuando se recupera la democracia en la Argentina y después como en un efecto dominó se va extendiendo el resto del continente y a través del proceso de integración regional la región tuvo dos grandes conquistas una es la democracia y la otra la paz y efectivamente yo creo que un cambio como el que se está produciendo que por ahora pareciera imperceptible o por lo menos no está instalado en el debate público con la fuerza que debería estarlo está poniendo en riesgo estas dos conquistas la democracia y la paz y creo que además esto se conecta con algo más profundo y que también explica las situaciones de inestabilidad los intentos de golpe blando que en el caso de aquella denuncia de Nisman no se pudo coronar con el éxito pero que sí se acaba de coronar exitosamente en Brasil con el desplazamiento de Dilma me parece que estamos enfrentados a una batalla mucho más dura que la que ya atravesamos en el pasado porque en realidad si el presidente Macri no respondiera a una visión de esta naturaleza en todo caso le podría haber puesto como objetivo a las fuerzas armadas la defensa de los recursos naturales este sí es un objetivo estratégico hacia adelante pero hizo lo contrario le ha puesto como objetivo que deben involucrarse nuevamente en la lucha contra el terrorismo y esto es precisamente porque lo que está en discusión me parece a mí a diferencia de lo que ocurrió en la década del 90 cuando vinieron por las empresas del sector público yo creo que lo que está hoy en discusión son los recursos naturales creo que esta vez vienen por los recursos naturales vienen por el presal en Brasil por la camorta vienen por el acuífero guaraní vienen por las minas de litio del norte argentino del sur de Bolivia del norte de Chile por eso creo que estamos enfrentados a una puja muy compleja muy difícil y sumamente significativa e importante para el continente y no solamente para el argentino creo que debemos darle visibilidad a esto que está ocurriendo es grave si la sociedad se mantiene anestesiada respecto a este tipo de cuestiones van a seguir avanzando no les va a resultar sencillo hacer retroceder a la sociedad respecto a las políticas de memoria de verdad y justicia pero lo van a intentar porque también en esto hay que enmarcar hechos que también parecen menores pero que van revelando una filosofía también en esto por ejemplo hay que enmarcar la entrevista del ministro de justicia con Cecilia Pando una entrevista donde se trataba de discutir si quienes están hoy purgando con la cárcel sus responsabilidades en la violación de los derechos humanos son presos por los delitos de lesa humanidad o son presos políticos se han introducido esto como un debate acompañado por algunos editoriales y algunos medios de comunicación tradicionales y significativos que también han introducido esta discusión que va acercándonos no solamente a la teoría de los dos demonios sino que además va planteando un escenario para discutir las posibilidades de reconciliación en fin los argumentos que históricamente desde el 83 en adelante se levantaron para enturbiar impedir entorpecer las políticas tendientes a castigar la violación de los derechos humanos en la Argentina entonces creo que hay que estar atentos sé que esto viene a sumar preocupaciones todas las preocupaciones que ya tenemos que no son pocas y que marcan este retroceso pero tampoco quiero irme con un mensaje pesimista porque me parece que no ganaríamos mucho si solamente cada vez que nos reunimos nos abrumamos con todas las cosas que están sucediendo sin dejar de reconocer que estamos en un momento de reflujo de retroceso pero que en todo caso nos obliga a plantarnos con mucha firmeza y si fuera posible con inteligencia frente a lo que está sucediendo recién cuando hablábamos allí decíamos que la historia hace su trabajo los procesos de contradicción se van a ir profundizando yo estoy absolutamente seguro que la gente va a ir entrando en contradicción con muchas de estas políticas creo que ya está ocurriendo pero también no es menos cierto que corremos el riesgo de que se banalicen algunas cuestiones como por ejemplo esta hubo un intento de banalizar el decreto todo lo presentaron como una cuestión administrativa es como si Macri hubiera resuelto que de ahora en más la compra de lapiceras o de botas se va a hacer directamente a través de jefes militares y no va a pasar por el Ministerio de Defensa etcétera lo que más me duele es que en el caso de lo que era mi partido algunos han salido también a justificar eso desde ese ángulo por lo cual están banalizando también de manera indirecta las políticas que llevó adelante Alfonsín desde el 83 en adelante valga la redundancia para apuntalar este proceso de memoria, verdad y justicia y sobre todo para garantizar este control que efectivamente el poder civil debe ejercitar sobre las fuerzas armadas me da la impresión para terminar y para dejar que Agustín con más precisión nos explique de qué manera esto impacta en esta subordinación que las fuerzas armadas deben tener respecto al poder civil quiero decirles algo que digo siempre al final de estas charlas cualquiera sea el motivo de la charla de modo tal de que efectivamente no pensemos que estamos atravesando solo un camino de espinas y de retrocesos permanentes en primer lugar creo que la sociedad está dando signos de reacción o por lo menos algunos sectores de la sociedad ha habido ya movilizaciones populares muy importantes algunas de ellas tienen que ver con compromisos políticos otras tienen que ver con compromisos sociales el 24 de marzo fue una movilización muy importante de la sociedad argentina que no solamente fue importante porque significaba acompañar simbólicamente el repudio a los 40 años del golpe de Estado sino que creo que también tuvo el signo de ir a reafirmar una política de derechos humanos y sobre todo frente a la presencia y la visita de Obama la movilización que se hizo para acompañar a Cristina de modo tal de también significar que no estábamos dispuestos a rendirnos en este caso frente al atropello corporativo de un sector judicial la movilización de la CGT que más allá de la discusión acerca de cuál dirigente nos gusta más nos gusta menos a quien nos acompañamos o a quien nos acompañamos significó la decisión de los trabajadores argentinos de frenar lo que está sucediendo en materia de políticas de despido a punto tal de que eso forzó al Congreso a votar la ley de antidespido y lo forzó a su vez a Máquil a desnudar el carácter de su gobierno vetando la ley la movilización de la comunidad universitaria en defensa de la educación pública pero también a esto debemos sumar movilizaciones que no tienen el mismo sentido de compromiso tal vez social y político o por lo menos no están convocadas desde ese lugar pero que también están marcando el camino de una sociedad que no está dispuesta a perder los derechos que nos conquistó en 33 años de democracia ni tampoco la calidad de vida que en estos 10 o 12 últimos años alcanzó como son las que están haciendo retroceder aunque es insuficiente al gobierno en materia de política tarifaria muchas comunidades se han lanzado se han lanzado a las calles se han promovido cursos de amparo cautelares y todo esto va configurando un panorama y esto entonces nos permite decir a pesar de un diagnóstico negativo muy profundamente negativo y de esta sensación de retroceso que estamos viviendo nos permite decir González Amago que las victorias no son permanentes las derrotas tampoco lo son lo único permanente es la lucha gracias ahora presentamos a bueno muchísimas gracias por la invitación Florencia y a todos los compañeros de la Universidad de Atlanta y la facultad siempre es un un gusto compartir con con Leopoldo este tipo de actividades y bueno agradecerle a todos los que se han acercado hoy hasta aquí voy a tratar de complementar lo que tan brillantemente decía Leopoldo tratando de hacer el mínimo puente necesario como para que no aparezca una reflexión desconexa o fuera de contexto lo que está claro que el decreto del presidente Macri es un decreto que va en sentido contrario a lo que intentó construir la democracia argentina como paradigma durante 33 años de democracia que es la construcción y la construcción civil de la defensa después quedará en alguna discusión si el retroceso fue más importante menos importante pero no hay duda que fue un retroceso la construcción de este paradigma de la conducción civil de la democracia reconoce claramente antecedentes uno de esos antecedentes es el decreto derogado el decreto de el presidente Alfonsi en el año en el año 84 que hay que contextualizarlo ¿no? 30 días 30 60 días de haber subido uno de los paradigmas uno de los mandatos básicos que tenía el presidente Alfonsi era garantizar en esa primera estación de la democracia la efectiva subordinación de las fuerzas armadas al poder político las instituciones el respeto a la democracia y el respeto a los derechos humanos tiene otra estación que es la ley de defensa a la cual hizo referencia Leopoldo que fíjese ustedes tiene una singularidad esa ley esa ley fue aprobada en las postrimerías del gobierno de Raúl Alfonsi por unanimidad de todas las fuerzas políticas pero no fue reclamentada hasta que Néstor Kirchner fue presidente entonces pasaron desde el 89 donde fue aprobada hasta el 2006 con Néstor Kirchner y con Nisla Garret ministra de defensa toda esa cantidad de años en donde la ley no estuvo efectivamente operativa porque faltaba claramente la reglamentación entonces en ese periodo si bien no se retrocedió en términos de construcciones jurídicas ni en términos de reglamentaciones entre el 89 y el 2006 lo cierto que de hecho estábamos en un escenario de conducción delegativa de las fuerzas armadas es más era como que se le entregaban a la fuerza mayores grados de autonomía mayores grados de libertad mientras se le reducía el presupuesto mientras se privatizaban las empresas ligadas a la a la al mundo de la defensa fabricaciones militares Tandanor la fábrica argentina pero uno podría concluir de que en estos 33 años con sus más y con sus menos como decía recién hubo un intento nunca dejado de lado con avances más concretos y con profundizaciones más específicas de garantizar el proceso de conducción civil de la defensa es decir la defensa no es un problema de los militares sino que es un problema de la política como la seguridad no es un problema de la policía sino que es un problema de la política es una cuestión muy importante la seguridad de los argentinos como para dejar las manos de la policía digamos hay que darle a las políticas la legitimidad la legitimidad correspondiente ¿qué es lo que hace ya el decreto del 84 y qué es lo que modifica el decreto del presidente el decreto del 84 concentraba Alfonso en el uso pleno que le da la constitución nacional al presidente de la república de ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas lo que hacía trasladaba parte de esas facultades que se le son propias por la constitución nacional al ministro de defensa al ministerio en cabeza del ministro para el ejercicio cotidiano de esa conducción lo que hace el decreto del presidente Macri es de esas facultades que eran trasladadas al ministro una parte queda en cabeza del ministro y otra parte queda en cabeza de las fuerzas armadas es decir que cualquiera puede concluir sin ninguna duda que antes del decreto el ministro tenía más poder y después del decreto el ministro tenía menos poder en la relación de poder entre el ministerio y jefe de la fuerza después del decreto los jefes de la fuerza tenían más poder antes del decreto tenían menos poder por esta traslación de facultades ¿cuáles son los aspectos más importantes de destacar? desde el punto de vista técnico bueno cuatro y una duda que yo tengo a mi criterio en primer lugar se le saca al ministro la injerencia que tenía en la designación de oficiales retirados como docentes en los institutos de educación y de formación de las fuerzas armadas vos podés hacer el mejor plan de estudio ahora si los intérpretes los que tienen que llevar adelante la aplicación de ese plan de estudio no están de acuerdo ni con el espíritu ni con la letra los objetivos que vos persiguiste con ese plan de estudio bueno seguramente van a estar desvirtuados o se van a correr excéntricamente con el riesgo de que te puede pasar de que te comiste y alguno que está involucrado en los delitos de lesa humanidad pueden estar de vuelta puestos en un aula explicándole o formando a los las nuevas generaciones militares el segundo elemento que queda taxativamente en los jefes de la fuerza son los traslados del personal superior eso le da una discrecionalidad al poder del jefe de la fuerza no no todos los traslados ni todos los destinos dentro de las fuerzas armadas tienen la misma jerarquía un mal destino preanuncia el retiro un buen destino se fortalece en la línea en la línea en la línea de sucesión ahora si ese ese mal destino no tiene instancia de apelación no tiene control político y es exclusivamente potestado el jefe de la fuerza el poder que va adquiriendo el jefe de la fuerza es un poder cada vez más es un poder cada vez más más consolidado en general los militares argentinos hace tiempo que estaban acostumbrados que convivían con dos poderes con el poder político y el poder que transitoriamente tenía el jefe de estado mayor en ese en un determinado momento que le tocase bueno acá queda claramente más concentrado en lo que significa el jefe de estado mayor el tercer elemento es la instancia de apelación la instancia de apelación dice que salvo los oficiales superiores que es del coronel deteniente coronel para arriba la instancia de apelación de cualquier reclamo administrativo y o político deja de ser el ministro y pasa a ser el jefe de la fuerza todos ustedes deben recordar lo que sucedió con el almirante Godoy que fue separado como jefe de la armada que está en juicio y que fue condenado por hacer espionaje ilegal en la base almirante Sarr de Trenco esa denuncia fue la denuncia hecha por un suboficial de la armada llegó al ministerio o a la ministra en ese momento porque existía esa instancia de apelación ahora si ese suboficial quisiera hacer la misma denuncia tiene que denunciarlo la instancia de apelación es el denunciado entonces la realidad es que eso no va a volver a suceder nunca más hay dos o tres casos ese es uno otro de un oficial salteño que no quiso quemar registro del área de inteligencia y otro un suboficial también que se plantó y no quiso eliminar un registro de partos en un hospital militar pero esas cosas con esta instancia diría casi con seguridad no se fería porque vos no vas a denunciar a tu superior que es la instancia de apelación que tiene el tercer el cuarto elemento es la cuestión procesal las fuerzas armadas podrán decidir por sí mismos los juicios que se les caen o que las fuerzas armadas hagan juicios hagan juicios a tercero sin control del ministerio con un agravante no dependen los abogados de las fuerzas armadas del ministerio público del ministerio público y el otro elemento que a mi me parece que no lo tengo claro porque en el decreto del presidente Macri se crea una nueva categoría que es conducción superior dice así queda sujeto a la designación del ministro la composición de los cuadros de conducción superior que corresponden a cada una de las fuerzas si el decreto de conducción superior es a la totalidad de la conducción de cada una de las fuerzas no habría demasiadas modificaciones en general digo en el ejército hubo equivalentes la conducción de las fuerzas la ocupa el generalato el almirantazgo o los brigadieres en el caso del ejército hay tres tipos de generales generales de brigada general de división y un solo teniente general que es el jefe del estado mayor si por ejemplo esa reflexión de conducción superior se estaciona solamente en los generales de división excluyo el teniente general porque esa es una decisión del presidente digamos de designar quienes son cada uno de los jefes de la fuerza el 70% de la conducción de la fuerza sería responsabilidad del jefe de estado mayor sin responsabilidad y sin injerencia del mismo si es si incluye a los generales de brigada por ejemplo también no habría demasiadas modificaciones pero por eso esto lo pongo con un signo de interrogación porque en realidad no define el decreto mismo que es conducción superior y después quiero transmitir lo que es mi experiencia que no creo que sea distinta de las de todos los ministros dependientemente del presidente que los vaya a nombrar porque una cosa es la teoría de la conducción civil de la defensa y otra cosa es llevarla a la práctica uno llega al ministerio de defensa designado por ser un hombre o una mujer de confianza del presidente elegido democráticamente por el pueblo algunos con algún o nulo conocimiento específico sobre la cuestión de la defensa y te encontrás que tus subordinados directos son hombres en general con 35 o 40 años dentro de la fuerza que conocen que tienen capacidad teórica que tienen capacidad técnica que tienen formación que han dedicado toda su vida de adentro y vos tenés que conducir eso entonces en esa relación que está claramente cruzada por el poder una cosa es que entre el ministro y el jefe de la fuerza una cosa que en esa relación se sepa y quede perfectamente establecido que la última palabra está en cabeza del ministro y otra cosa es que no sea así yo le aseguro que de aquellas facultades que a partir de ahora le son propias al jefe de Estado Mayor el ministro no se va a enterar las van a tomar por sí mismos las van a naturalizar a la toma a la toma de decisiones y el ministro se enterará si pide algún informe específico sobre algún caso sobre algún caso en particular porque la corporación que es una corporación de 200 años que nació como dicen ellos con la patria ¿no? es una corporación que intrínsecamente tiende a tener mayores grados de autonomía y mayores grados de libertad porque además no es que está extendido en el mundo la conducción civil de la defensa la Argentina había avanzado sobre el resto de los países de Latinoamérica de manera de manera notable ¿no? un día yo recibí a Celso Amorí ex ministro ex canciller de Lula y ministro de defensa de Dilma en su primer gobierno y y estaba ahí en mi computadora abierta en una página mi página de Facebook una página del ministerio y había una foto donde estaba hablando yo con militares en alguna unidad militar desde el interior yo en general cuando fui ministro todos los miércoles iba a recorrer alguna unidad militar y en la recorrida además de de conocer y conocer el funcionamiento siempre pedía una reunión con los cuadros oficiales y suboficiales que y explicaba lo que estábamos haciendo bueno Amorí cuando los cuadros suboficiales digamos había suboficiales y había oficiales jóvenes tenientes coroneles coroneles capitanes mayores y Amorí me decía yo no paso de hablar con los generales no existe esto de que las fuerzas armadas en Brasil te abran un regimiento y que vos vayas y hables me pasó otra cosa que te cuento estaba fuimos a México un país con el cual la Argentina había perdido en relación en materia de defensa termino de hablar con la reunión bilateral con el ministro de defensa en realidad los mexicanos son medio raros tienen dos ministros de defensa un ministro de la marina y otro ministro otro ministro de defensa digamos entonces como que la marina está está separada y obviamente que el ministro de la marina era el jefe de la armada y el ministro de defensa era el jefe del ejército entonces la primera pregunta que se era ¿cómo usted es un civil que hace el ministro de defensa? digamos no del periodismo digamos o sea que era claramente una situación de esa de esa característica pero esa construcción no es una construcción no es una construcción fácil y no es un ejercicio que al que es ministro le resulte cotidianamente cotidianamente fácil de llevar adelante y dificultar tiene una cantidad de singularidades y una cantidad de dificultades y tiene la tendencia como decía naturalmente de que las fuerzas siempre buscan mayores grados de libertad y siempre buscan mayores grados de autonomía lo que fuimos construyendo durante todos estos años fue una burocracia en el en el estado en el ministerio de defensa que permita ser efectivo ese proceso de conducción civil de la defensa ¿saben lo que ustedes? que un funcionario del ministerio se ponga a discutir qué tipo de armamento tenemos que comprar entonces con con militares de cualquiera de las fuerzas que tienen toda la capacidad técnica y el conocimiento teórico para llevar adelante y llevar adelante el debate entonces la realidad es que el plano está inclinado en contra entonces la reglamentación de todos estos años de la democracia fue intentando equilibrar el plano si vos le volvés a la reglamentación a favor va a ser nuevamente va a ser nuevamente el sentido de otra reflexiones sobre el porqué el porqué por sobre todas las cosas es harto evidente que este gobierno es un gobierno que no privilegia la mediatización de la política es un gobierno que se siente a gusto tratando directamente con la corporación yo digo que Macri hizo su primera privatización privatizó la política no nos enteramos ni hubo llamado a licitación ni nada por el estilo pero lo ganaron las corporaciones tenemos un hombre de Cray de la sociedad rural de Formosa como ministro de Agricultura tenemos un hombre de Shell como ministro de Energía tenemos un hombre de la banca de J.P. Morgan como ministro como ministro de Economía y le da autonomía a las fuerzas armadas y autonomía y autonomía a las fuerzas de seguridad está claro que hay un avance de las corporaciones por sobre la política sobre lo que significa la política como herramienta de transformación de de la de la sociedad digamos como lo que nosotros buscamos uno podría decir Macri es un presidente fuerte o un presidente débil en esta misma lectura yo creo que es un presidente débil porque el día que alguna de las corporaciones sobre todo la mediática se le corra se va a mostrar claramente lo que lo que es su lo que es su debilidad porque sin duda que esto está claramente muy presente entonces por cierto que puede haber existido una mirada una mirada en este aspecto segunda reflexión se habla de si el interior de la fuerza de recorte se habla de disminución de disminución presupuestaria también puede ser que ante un futuro recorte y una disminución presupuestaria intenten calmar la situación más dándole mayores grados de libertad y mayores grados de autonomía tercera reflexión algo dijo Leopoldo sobre sobre el término en término general ahí está claro un acercamiento en materia de política de defensa con los Estados Unidos el acercamiento con los Estados Unidos en materia de política de defensa con el Pentágono tiene una correlación directa en América Latina que es acoplarse o tener simpatía con las políticas que plantea el Comando Sur para América Latina esas políticas desde la caída de las dictaduras militares de la década del 70 y principios de los 80 mutó la teoría de la doctrina de la seguridad nacional por la doctrina de las nuevas amenazas la doctrina de la seguridad nacional enfocaba fundamentalmente en lo que ellos llamaban la lucha antiterrorista la doctrina de las nuevas amenazas tiene dos ramificaciones una ramificación que es claramente involucrar a las fuerzas armadas en contra del delito y del combate contra el narcotráfico es decir convertirlas en fuerzas de seguridad en fuerzas de seguridad y la otra más inocente más naif si se quiere es toda una política que será el comando sur alrededor de capacitar y formar a las fuerzas armadas de cada uno de los países de los países latinoamericanos y entregarle equipamiento información y demás ante las situaciones de prepararlas para respuestas ante cuestiones de emergencia desastres naturales etcétera nosotros también cuando estuvimos en el gobierno pensábamos que esta es una función que las fuerzas armadas tenían que capacitarse y llevar adelante pero nunca dejamos que se metan ellos adentro de nuestras fuerzas como forma de llevar adelante esa fuerza y lo que han hecho en general en todos los países suelen hacer grandes ejercicios sobre todo en Chile o en Perú donde involucran a fuerzas armadas de todo el cóndice entre otras cosas yo uno veía me exalco un poquito del tema una campaña de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende de la OEA de parte del presupuesto sería una buena postura sacarle el presupuesto que tiene la GIF que es la Junta Interamericana de Defensa que en realidad es una Junta es un ámbito de desestabilización de toda América Latina porque se reúnen los jefes de las fuerzas sin la participación del poder político sin la participación de los ministros con el jefe del Comando Sur para América Latina financiado por la Organización de Estados Americanos entonces claramente podrían haber hecho una cuestión en este sentido entonces ahí yo sí tendría claramente claramente una preocupación el contexto es el que se describía recién el contexto es ninguna política del gobierno es una política aislada hay una lo de la derogación del decreto del 84 de Alfonsín hay una fuerte carga de romper una cosa simbólica de simbolismo porque por más que los gobiernos posteriores algunos le hicieron algunas pequeñas modificaciones siempre se cuidaron en no modificar ese decreto porque era un decreto piramidal de lo que significaba de lo que significaba la democracia pero bueno esto es me parece que alguna vez yo dije que para Macri la dictadura no era la dictadura sino que era otro gobierno y esto es lo que nos están gobernando hoy en Argentina para ellos seguramente esos siete años de la dictadura habrá sido vivir de más o menos igual pero sin tener que ir a votar bueno era habrá sido para eso no significó lo que significó para los partidos populares para los militantes para los militantes populares para llevar adelante una serie una serie de de políticas como llevamos adelante nosotros durante durante todos los durante todos los años es para preocuparse yo creo que es para ocuparse por sobre todas las cosas un decreto de estas características por eso yo celebro esta esta actividad reitero el agradecimiento a Florencia y a todos los compañeros por haberla por haberla convocada celebro en general la reacción de los partidos políticos de varios de los partidos políticos de los organismos de derechos humanos que han estado muy atentos ante esta cuestión seguramente es una reacción superior a la que ellos imaginaban ellos imaginaban que pasase así rápidamente sin ningún tipo de debate sin ningún tipo de conflicto y eso muestra de de la reacción que todavía hay en la sociedad civil ante hechos de estas características que no nos pasan que no nos pasan absolutamente no nos pasan para nada y por último bueno estamos hoy aquí en la la facultad de periodismo de La Plata hoy hay una cantidad de compañeros periodistas que hacen una enorme movilización para en contra de la pérdida del puesto de trabajo de los periodistas en la Argentina y bueno vaya desde aquí un abrazo a todos los que se movilizan y los que están movilizados en la ciudad de Buenos Aires alrededor del tema muchísimas gracias aplausos